Simplemente como candidato es la primera vez que estamos charlando, ¿no? Y alguien de salido de la delegación de Pergamino, como dijo Ramón, y tener la posibilidad de representar al movimiento obrero dentro del espacio de Cambiemos, en una banca nacional, lo llena de orgullo y lo que le dije recién a mis compañeros dentro del salón, ¿no? Voy a trabajar incansablemente, como lo ha enseñado Momo Venega, por nuestra zona norte que es la provincia de Buenos Aires, y por todo el resto de la provincia y el país, ¿no? Bueno, junto es posible que podemos cambiar esta realidad y que tenemos que dejar atrás esos 12 años de desidia que ha sufrido en nuestra zona norte, una zona donde es muy productiva, y seguramente voy a ser la voz de cada uno de los trabajadores y así también como del sector agrario al cual creemos representar de la mejor manera posible. Cambiar de que no nos roben más el sueño como lo han robado, cambiar de que la justicia sea justicia para todos, aquellos que nos robaron el sueño a los argentinos que estén presos de una vez por todas, cambiar de que tengamos gente como el compañero Cecilio Salazar, que gobierna para el pueblo, no para su bolsillo, cambiar de que tengamos oportunidad de cada uno de los dirigentes gremiales, como nos pedía el General Perón, nos dio la posibilidad de Gerón, por eso hemos creado la herramienta que tenemos que ver el Partido Fe, para dar lugar a cada uno de aquellos dirigentes gremiales en los espacios que tenemos que tener, que son de discusión, que son a través de la banca que tiene la Cámara de Diputados Nacional, como provincial, ¿no? Ojalá que aquellos que nos representan en la segunda sesión electoral, a los cuales vamos a acompañar para producir el cambio profundo, después se acuerden y cambien cada uno de los distritos y de las rutas que recorremos para ser más grande en nuestra zona. Eso es lo que te reclama la gente, la gente te reclama que se baje la inflación, Mauricio Macri lo está haciendo, la gente te reclama seguridad, María Eugenia Vidal lo está haciendo, estamos combatiendo como nunca se ha combatido el narcotráfico, como nunca se ha combatido con la delincuencia de la policía, te están diciendo muchísimas cosas que por ahí no están a la simple vista de la gente, ¿no? Fíjate vos, uno que tiene la suerte de recorrer toda esta zona norte de la provincia de Buenos Aires, ver cada una de las obras que está llevando adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de María Eugenia y por ahí nos lo damos cuenta y simplemente se enfocan en planes sociales, nosotros nos enfocamos en darle servicio, educación y trabajo realmente a los vecinos de nuestra provincia. Es poco, sí es poco, hace un año y medio que gestiona, hace un año y medio que combate contra grandes mafias que hoy atravesan la provincia de Buenos Aires, pero sin lugar a duda convencido, como te dije anteriormente, que gente como el compañero Salazar, como María Eugenia Vidal, que quieren trabajar solamente por vocación de servicio y del pueblo, vamos a salir adelante.